El sábado tendremos algunas lluvias por Galicia y el área cantábrica y en el resto del país tiempo seco y soleado con calor intenso en el sur peninsular, nordeste y Baleares. El domingo seguiremos con un tiempo marcadamente anticiclónico y tan solo estará nuboso con lluvias débiles por el Cantábrico y los Pirineos. Tendremos también temperaturas más altas en la vertiente atlántica de la península. La próxima semana dominará el tiempo seco y soleado y se intensificará el calor.